¿Qué onda? Hace ya bastante tiempo que salió esta chivacola y yo siendo fanático de las chivas nunca la he probado así que a ver qué tal está después de superar el trauma de la tremenda cruzazoleada de las chivas en la final pues qué les puedo decir, pues ya ni modo, así que salud No porque sea de las chivas les voy a decir que está buena esta cosa sin embargo, pues tampoco está tan mala pero definitivamente no le llega ni siquiera la red cola por lo que no dudo que la hayan hecho con las lágrimas de los jugadores y de la afición chiva después de perder esa final Por cierto, me costó 17 pesos y pues ya ni modo Igual y el próximo torneo es el bueno